Desmantelada, una organización criminal que tenía trabajadores en plantilla para distribuir droga. El líder del entramado, un barrendero de la localidad de Torrevieja, distribuía la cocaína durante el tiempo que duraba su jornada laboral. La madre de uno de los autores, también detenida, una mujer de 80 años, recibía 100 euros mensuales a cambio de confeccionar envoltorios para las dosis de cocaína. CC por Antarctica Films Argentina